La presidenta de la Brigada Parlamentaria de Cochabamba, Carola Arraya, ratificó la petición de informe oral ante el Senado por parte del alcalde de Cercado sobre la presunta compra irregular de 91 mil mochilas. Estaríamos hablando de si la comisión se toma los 10 días que le otorga el reglamento, tenemos 10 días ahí y aproximadamente otros 10 días para que se dé la fecha para la petición del informe mismo ante el Pleno de la Cámara de Senadores. En total estaríamos hablando de máximo 20 días en que esperamos nosotros podamos tener al alcalde en la ciudad de La Paz en la Cámara. Por su parte, la secretaria de Desarrollo Humano del municipio, Andrea García, informó que el alcalde José María Leyes instruyó a la unidad de transparencia iniciar una investigación contra los funcionarios que intervinieron en el proceso de licitación y compra de las mochilas y el material escolar. El alcalde ha instruido ya una investigación, esto ya la unidad de transparencia para investigar todo el proceso de contratación, absolutamente todo. Eso que significa que toda persona que ha estado involucrada de manera directa o indirecta al proceso de contratación va a ser investigada y realmente espero que este proceso de investigación sea ágil, rápido, no solamente el interno sino también el que se ha presentado a Fiscalía. Pese a ello, la senadora Arraya recalcó que el burgo maestre deberá presentarse ante el Senado, ya que de lo contrario podría ser sujeto a otro proceso por incumplimiento de deberes. El alcalde, los gobernadores, todos los alcaldes en realidad tienen la obligación también por reglamento, también por ley de asistir a todas aquellas peticiones de informe, tanto escritas como orales. En este caso una ausencia del alcalde Leyes da directamente una situación de incumplimiento de deberes y en este caso sí la vamos a hacer efectiva. Yo quiero decir... Yo quiero decir... Yo quiero decir... Yo quiero decir... Yo quiero decir...